La manera equivocada de gobernar de Hilario Ramírez Villanueva, mejor conocido como Lallín, y una decisión errónea en la designación del candidato a la alcaldía de San Blas, es consecuencia de la derrota del Partido Acción Nacional, que por dos trienios consecutivos había refrendado el gobierno en aquella municipalidad, reconoció el diputado local, Miguel Bernal Carrillo. Y bueno, pues me queda muy claro con la votación que se dio, que la gente quiso optar por otro partido político, en este caso por el PRI, me queda muy claro que quien va a gobernar San Blas tiene una excelente preparación académica, aunque no nada más se ocupa eso, para poder servir a la gente de San Blas, se ocupa voluntad, se ocupa querer hacer las cosas, y bueno, yo creo que el maestro que llega a gobernar San Blas, llega con muchas ganas, va a depender del equipo que se rodíe, y esperemos, por el bien de San Blas, que en esta administración le vaya bien a la gente de San Blas. Pues los comentarios en ese sentido son, de que no les gustó el gobierno que encabezó Hilario, Yo, mis respetos, cada quien hace lo que puede, y esto, bueno, pues se da cada tres años, la gente sale a votar por quien cree que le puede ser útil. ¿E indicó? También cuenta mucho la forma en que se designan los candidatos, cuenta mucho el que el candidato sea popular o no, Cuenta mucho el que el candidato tenga calidad moral ante el electorado o no. Entonces, pues son varios factores, son varios factores, ¿no? Yo lamento que hayamos perdido como partido el municipio de San Blas, pero si la gente del municipio decidió que por ahí, bueno, pues hay que apoyar en lo que podamos al próximo alcalde, es conveniente que le ayudemos a hacer las cosas bien, para que haya gobernabilidad. Somos de San Blas y nos interesa que a San Blas le vaya bien. Muy optimista el parlamentario panista dijo tener la confianza de que en el próximo proceso electoral, el PAN vuelva a recuperar el municipio de San Blas. Yo creo que los partidos políticos y quienes nos dedicamos a hacer política, pues debemos de seguir trabajando. Yo creo que después de que la gente de San Blas vea el desempeño que va a llevar a cabo esta administración, pues también va a tener que ver qué opción toma en los próximos tres años. Nadie puede decir que es dueño de la voluntad de los votantes, ya se vio en esta ocasión, la gente sale a votar por quien crea, la gente que le puede ser útil en los próximos tres años.